Señor, muchas cuentas debo a mi Salvador Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas debo a mi Salvador Si pagar pudiera su grande amor Le daría todo mi amor Que le daré, que le daré No tengo que Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también, mi vida también Mi corazón, toda mi ser Puedo ofrecerte Si no es este sonriso amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues David tu siervo que fue en gran rey Y que mil tesoros llegó a tener Con sus labios dijo todo es de Dios Y lo mismo suyo le ofrezco yo Que le daré, que le daré No tengo que Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también, mi vida también Mi corazón, todo mi ser Puedo ofrecerte Puedo ofrecerte Si no aceptas, oh Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues Que le daré, que le daré No tengo que Soy más tectas, oh Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues Adiós 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 Gracias.